¡Suscríbete al canal! Ustedes dirán, ¿qué va a ir otra vez a este man? No hay pa' más. Pero lo hacemos bien, la pasamos chimba. Y aquí ustedes ya ven a mis invitados. Ellos son los Camorales. ¡Bravo! Allá afuera, que se escuche, que se escuche. ¡Eso! Un saludo para todos los que nos están viendo allá afuerita. También para los que nos están viendo desde casita. ¿Cómo van, muchachos? ¿Bien o no? Rolo, bien, bien, bien. Súper contentos, muy felices, estrenando nueva producción. Sí, está bien. Se subió la nota. La nota está súper alta. Y bueno, nosotros trabajando juicioso, llevándole estas canciones a toda la gente amante de la música vallenata. Y bueno, ahí también hay fusiones. Así que también hay para otros gustos. Ahí ustedes ya se metieron con lo que sea. Ya hay cositas ahí bien interesantes en ese álbum para que empecemos a analizarlo. Yo les propongo que en esta ocasión, en este, con todo el respeto, hagamos un track by track. Vamos a empezar a analizar esas cancioncitas que tiene el álbum. Vamos a ver cuáles son las especiales para cada momento de nuestras vidas y para empezar a dedicar. Así que conéctese con nosotros. Conéctese también con arroba loskmorales. Ahí va a encontrar las canciones y también en las redes sociales. Pues yo quiero saber qué, cómo va Bogotá. Si los han tratado bonito o no. Súper bien, súper bien. Sí. Sí, Bogotá, aquí la música romántica gustó. Acá somos unos románticos. Por el frío necesitamos calor. Exacto. Aquí se metieron mucho los artistas de la música romántica. Así que por ahí arrancamos con nuestro padre Miguel Morales, que lo quiere mucho por acá. Y luego llegó este muchachito que revolucionó el vallenato, que hizo que a los rolos como tú, jóvenes, les gustara el vallenato Nueva Ola, que fue nuestro hermano Caleb Morales. Entonces nosotros hemos heredado como ese cariño y por eso siempre nos sentimos como muy bendecidos, porque la gente nos tiene ese cariño que le tienen a nuestro padre y a nuestro hermano Caleb. Bueno, por acá ya nos empiezan a saludar. Mucha ropa ya están diciendo. Es que está siendo friecito. Yo veo feo por acá en Bogotá. Todos, sí, exacto. Todos tienen nombres con K. Me parece fabuloso, me parece fantástico. Rolo parece integrante de los K. De pronto. Me falta solamente afeitarme y ya. Venga, ustedes me dijeron que están juiciosos con la música. Yo quiero saber cuál es el más desjuiciado de los tres. ¿Será Dermi porque yo no? ¿Sí? No, no, no. No, no, estamos juiciosos. Sí, seguro. Estamos, estamos, estamos. Estamos juiciosos. Pero están juiciosos ahorita que lanzaron álbum. No, antes de lanzar el álbum también. ¿También? Bueno, está bien, está bien. Oigan, quiero que me acompañen acá a esta, que es la página web de Mi Gente 3.0, en donde ustedes van a encontrar la actualidad de nuestros artistas. Algo bien especial que se prepara para el 20 de mayo en la Villa Deportiva de Mosquera. Un concierto fantástico. Luis Alfonso, Alan Ramírez, Giovanni Ayala y más. Ahí ustedes, pues, si quieren saber cómo participar, visiten nuestras redes sociales, ahí les comentamos cómo. Nuestro contenido, nuestras modelos, eso está fantástico. Y algo bien especial, nuestro algoritmo musical, las 10 canciones más importantes de Mi Gente 3.0 y necesito que ustedes me ayuden a ver por cuál vamos a votar. Vean ahí, vean, no sé si tienen amiguitos por ahí. Claro. Claro, ahí está Jean Piero y Juanca. Ahí están nuestros queridos. Número uno, la ganadora de la semana pasada, Jean Piero y Juanca Ricardo. ¿Van a votar por ellos? Claro, por supuesto. No, pero están confabulados. Ahí está. Volver a comenzar y escúchenme un poquito de esto. Llegaron los caros morales. Hay tú que tienes que no encuentro una fórmula para olvidarte. Te eliminé, te bloqueé, borré tu voto pero muero por besarte. Si ya no somos nada, ¿por qué me duele verte con otro? Ay, por ti sigo loco. Si ya no somos nada, ¿por qué reclamas? Y andé con otra, aun te tengo loca. Ay, yo también hice mi parte. Tuve cómo enamorarte. Y aunque no nos entendimos, sé que me extrañas contigo. Si ya no somos nada, ¿por qué me duele verte con otro? Pausa. Esa niña le tiene mucha confianza para soltarle el teléfono así tan breve. Ante todo la confianza. No, pero eso tenía bloqueo con número, con cara, con huella, con todo. Ahí no se podía ver nada. Oiga, ya no somos nada. Llega este álbum, llega este sencillo. Todos unos coquetos. Yo tengo muchas cosas de las cuales hablar, pero lo primero es cómo está el corazón. No, bien. Bien. Claro. Está bien. No, sí, no, estamos bien. Felizmente qué? Felizmente casados. Sí, claro. Se nota. Se nota demasiado. Yo necesito saber cómo llegan a este álbum, su quinta producción. ¿Qué pasa con este álbum que tiene 11 canciones y que ustedes ya pueden visitar en plataformas digitales? ¿Cómo llegaron a este álbum? Bueno, este álbum es la motivación. Este es el resultado de la motivación de nuestros seguidores, de todo lo que está pasando por la música vayanata. Estas fueron 11 canciones que escogimos a conciencia, con una responsabilidad, con un profesionalismo, porque sabíamos el compromiso que teníamos con todas esas personas que a diario nos hacían saber que cuándo un CD, que cuándo íbamos a lanzar un nuevo álbum. Estaba porque ya... Ya hacía muchos años. ¿Era necesario? Sí, ya era necesario. Aparte que fuimos pioneros, Caner y Keiner, los K. Morales. Calé hizo un gran papel en la música y nos dejó un legado. Caner y Keiner pusimos un sello también de innovación, de rebeldía, porque fuimos rebeldes a la hora de hacer música. Entonces, creímos, no, nos convencimos de que hacía falta esto en la industria, en el vallenato. Cierto. Hacía falta este estilo musical del cual Caner y Keiner estamos abanderados. Entonces, bueno, tomamos la decisión, vamos a hacer un CD y empezamos a hacer. Esta fue la primera canción que escogimos. Llegó a nosotros por el productor, nos la mostró un gran amigo. Pá, mire, tengo esta canción y nosotros después en una parranda se la pedimos a nuestro tío, como le llamamos por cariño al maestro Omar Gélez, y dijo, mis hijos, eso es de ustedes, sobrino. ¡Ey, qué bonito, qué bacano! Entonces, yo pienso que todas las cosas tienen un principio y por eso estamos nosotros abanderando el CD con este objetivo, porque desde que escuchamos esta canción sentimos la energía, la vibra que esto nos hacía, nos despertaba internamente. Y así muchos de nuestros seguidores, muchos de los amigos a los que cuando terminamos todo el álbum se lo mostrábamos, nos decían, esta canción, y nos decían, esta es la primera, y después nos decían esta, otra, esto. O sea, muchas opciones, pero todo el mundo atinaba con esta canción. Bien, o sea, es una construcción de varias personas. Acá hay pura calidad, acá hay una producción bien interesante, como ustedes lo comentaban, nuevos sonidos, ustedes ya pueden descubrirlos a través de redes sociales, 11 canciones. Necesito que empiecen a escuchar el álbum y a través de redes sociales nos entendamos, déjennos saber cuál es su canción favorita de este álbum. Pero bueno, hablemos de esta primera canción, yo los veo muy felices ahí, Ya No Somos Nada. ¿Qué pasó con Ya No Somos Nada? A ver, ¿de qué habla Ya No Somos Nada? ¿Esa canción se la podemos dedicar a quién? Bueno, esta canción tiene una temática que es muy cotidiana, sobre todo esas personas que terminan la relación, y aunque terminan la relación siempre queda ahí como que el gustico. Algo, algo ahí. Sí, entonces siempre que se encuentran, aunque ya tomaron rumbos distintos, porque a veces terminan y se forma la competencia de quién es más feliz, pero cuando se ven y está el muchacho ahí con la chica y ve a la novia allá con otro man, entonces empieza a escribirle, ah, y con él sí sales a discoteca, ¿verdad? ¿Por qué conmigo no? Ah, y tin, 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 y la cosa. Entonces la pelada responde, ¿y tú por qué me reclamas si Ya No Somos Nada? O sea, por favor, hello, chao, bye. O sea, esta historia de este video, la historia de este video va pa' más, va pa' más. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Yo necesito saber, entonces, ¿quién de ustedes o quién de ustedes conectó más con esta canción, con esta situación? ¿Tú conectaste con esta situación? Sí, como dijo Caner, son historias cotidianas, todos hemos pasado por... ¿Puedes decir el nombre? Todos hemos pasado por esa situación de tener una novia y ya, después no, ah, bueno, terminamos y después uno la ve con otro man. Hoy en día todos tenemos nuestra cosa. Todos tenemos esa historia. Se llama palabra. Pero sí, vemos a la E por ahí, uy. Daniela. Tampoco. No, bueno. Igual ahí, el 50% de la población ya lo ocupé con estos nombres. ¿Qué, nos regalan un pedacito de la canción? Claro que sí. No, vamos, entonces, con ustedes, los K Morales, Ya No Somos Nada. Si ya no somos nada, ¿por qué me duele verte con otro? Ay, por ti sigo loco. Si ya no somos nada, ¿por qué reclamas que andes con otra? Aún te tengo loca. ¡Ey! ¡Vaya! Si ya no somos nada, ¿por qué reclamas que andes con otra? Aún te tengo loca. Loquita. Ahí está, ahí está. Oigan, qué parrandón, qué parrandón. Y así arrancamos este track by track. Caballeros, ya vimos un corazón roto con esa canción. De las 11 canciones, ¿cuál es la canción para dedicarle, pero a esa persona que tratas de conquistar? Como que, estoy detrás de esta chica, estoy detrás de este man, necesito una canción para decirle lo que siento de primerazo. Esa canción se llama Me Enamoré. Me Enamoré. Ah, bueno, ahí está, ahí está. ¿Cómo nace? ¿De dónde sale Me Enamoré? Bueno, Me Enamoré cuando estábamos haciendo el álbum. Bueno, la juventud está un poco como revolucionada. Entonces, nosotros decíamos, nos hace falta una canción de verdad que uno diga, hey, yo estoy enamorado, yo quiero todo en serio contigo. O sea, que estaba para TikTok. Desde que te miré, desde que te vi, yo no sé qué siento, yo no sé qué es lo que me da. Y había esa necesidad de esa canción. Y, bueno, de repente estábamos en el estudio, lo hicimos, esa producción se grabó en los estudios de Rolando Ochoa. Sí, sí, súper bien. El maestro Rolando, que fue acordeonero de Martín Elías. Y nos les metimos al estudio y da la casualidad que nos muestra esa canción. Y dijimos, esta es la canción que nos hacía falta. Y, chan, de una entró a la producción. Una canción que esa es para dedicar 100% todo el que tiene ojito de corazón. Esta es. Bueno, por favor, dedíquensele a alguien que nos esté viendo por ahí. ¿A quién se la van a dedicar? Eh, a nuestra época. Ah, pues, menos mal. Si decía otra vaina es que era una embalada grandísima. Y más alto... Pero y el coro... Sí, ahí, bueno, vale, ahí. Ahí fue. Me enamoré. Ay, yo no sé qué es lo que me pasa cuando la veo, que no se sale del pensamiento, y si la escucho subo hasta el cielo. Ay, fue un momento en el que cruzamos un par de miradas, pícara y linda como olvidarla, si exactamente así la soñabas. Ay, eres tú lo que pide mi cuerpo, tú eres mi adicción, y quisiera tener cerca y tica tu respiración, pa' ponerte y besarte de día y de noche, mi amor. Y me enamoré, y me enamoré, y ella es la que me da donde... Ahí está, o sea, cae porque cae. Claro, claro que sí. Obviamente, cae porque cae, me enamoré. Oigan, si usted quiere saber cómo son ellos enamorados, también si quiere saber de pronto si usted está despechado de la canción ideal para usted, o una canción para parrandear con todos los poderes, quédese con nosotros. Esto no se ha terminado, vamos a un pequeño corte, y ya regresamos. Esto es con todo y respeto. Quédese con nosotros, por ahí ya nos están pidiendo que sirvamos ese guaro. Va a tocar, va a tocar. Sí, claro. Así que ya regresamos.